Latino, no le vamos a bajar, llegó Farruko, llegó Tito el Patrón La noche se presta a una rumba, de esas cien horas de llegar Con un periódico de rom y de un bar, ya que sé que es tuya la va a pasear El comentario le está llegando, la disco se comienza a llenar Oye, esto es la madre, el que no baile, por eso no le pienso bajar No, 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 no le baje, no le baje, no, no, no Perea con el ritmo salvaje, no, no, no No le baje, no le baje, no, no Perea con el ritmo salvaje No le baje y vamos a prender, otro va a turri Llegaron los capos, los de la torturri Dile Tito que no bregamos con burri Pero si te pones bruto se te va a salir la chorri Pero no le baje, súbele, dobla a ti, ferréame En la esquina, fíjame Perea, no maltratame, acusadora, mátame Agárra, a mí no me deberé Búrbame, te presión, pa' que el dembo va a jote La perdi suelta con los legis, mucho escote Sin cojones me tienes que el gato es bichote Dale, bambino, dale, a fuegote Búrbame, te presión, pa' que el dembo va a jote La perdi suelta con los legis, mucho escote Sin cojones me tienes que el gato es bichote Dale, bambino, dale, a fuegote No, no, no No le baje, no le baje No, no, no No le baje, no le baje Perea con el ritmo salvaje No, no, no No le baje, no le baje No, no, no No le baje, no le baje Perea con el ritmo salvaje Otra noche de terror Pero se vale cualquier error Que me griten todos los perros Que si en mi cama yo te encierro Prepárate pa' una noche de entierro Sube el volumen de la bocina Pa' que se sienta la adrenalina En ese corte de nana fina Y empégate la esquina Que a ti y a tu y a tu y a mamá A estarnos perreando Perrealo, agarralo, 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 si te gusta Mami tu quieres candela Mami tu quieres candela Mami tu quieres candela Mami tu quieres candela Si tú quieres candela Yo voy a meter de cafela Latino No, no, no No le baje No, no, no No le bajes, no le bajes, no le bajes, no le bajes. No le bajes, no le libero, no le bajes, no le bajes. Este es el año del reggaeton. Urba, Rome, el coyote de show. Dile Mario, Latino Stand Up. No le bajes, no le bajes.